Guatemala necesita el apoyo de Naciones Unidas, creemos nosotros que es importantísimo el que ese apoyo se dé en los términos en los que hemos hablado, en lograr disminuir la pobreza en el país, mejorar el respeto a los derechos humanos, pero todo esto dentro de un marco de cordialidad y de una muy buena plática constructiva con el embajador, de veras le agradezco embajador, esta es su casa, las veces que usted quiera visitarnos y para nosotros va a ser un gusto trabajar de la mano con las distintas agencias de Naciones Unidas. Derechos humanos de la gente y especialmente habló sobre los derechos de la mujer, de veras yo aprecio muchísimo las iniciativas del señor presidente Yamatei en esta esfera en la protección de la mujer, el desarrollo económico, social, la cooperación regional. Le hemos pedido asistencia al programa mundial de alimentos, sobre todo en el Fondo contra el Hambre de la Administración, que nos apoye con la hambruna que es previsible que vaya a partir de mayo en Guatemala, producto de la falta de lluvia en las dos cosechas del año pasado y que nos tiene muy preocupados el ver que no tenemos suficientes alimentos en reserva, porque Guatemala nunca ha tenido una reserva estratégica de alimentos para poder subsanar este tipo de problemas. Nos encontramos desabastecidos. Durante los últimos 8 o 9 años, mediante este fondo de consolidación de la paz, nosotros invertimos como alrededor de 10 millones de dólares y ahora, como yo mencioné, estamos en contacto con el gobierno para prolongar este programa y ya vamos también a hablar sobre los volúmenes. Dedicamos bastante tiempo de nuestra reunión prolongada con el señor presidente Yamatei a la lucha contra la corrupción. Nosotros estamos muy interesados en apoyar al gobierno, en apoyar el sistema de justicia y ya que tenemos bastante tradición en esa cooperación aquí en Guatemala, en crear condiciones de Estado de Derecho, condiciones de justicia y para esto de veras se necesita luchar contra la corrupción y Naciones Unidas están aquí dispuestas a continuar esta cooperación y apoyar la iniciativa en esta esfera. Gracias. Gracias. Gracias.